Aún no ha amanecido en la puebla de Almoradiel y en la iglesia parroquial no cabe un alma. Una gran devoción reúne año tras año a miles de personas de todos los puntos de la comarca. Vienen a pedir por ellos y por sus familias, a cumplir con la promesa que han ofrecido y por supuesto a dar gracias al Santísimo Cristo de la Salud. Llevamos cuatro años viniendo por cuestiones de salud también. Empezó con una pequeñita enfermedad y a raíz de ahí ya venimos todos los años para pedirle a Cristo. Y ya por toda la familia. Es un acto de fe para nosotros muy bonito. Sí, nos gusta bastante venir. Vinimos el primer año y a raíz de eso nos gusta venir todos los años. La iglesia está abierta durante toda la noche y al alba el templo se queda pequeño para albergar a todos los fieles. A las puertas un chocolate caliente recibe al peregrino. En su largo caminar hay que reponer fuerzas. Desde hace muchos años las amas de casa preparan el chocolate para el peregrino que se llama y para todo el que se acerque. Y bueno pues eso es lo que hacemos, dar el chocolate que se agradece después que viene mucha gente de los pueblos de alrededor andando y cuando hace fresquito pues se agradece un chocolate con churros o con pan también. A las siete de la mañana comienza la primera misa y así una tras otra cada hora. Los fieles acuden a rezar, ver, tocar y besar la venerada imagen. Con ellos se llevan un ramillete de albahaca. Es especial por su abocación, es la abocación a la salud, entonces yo comprendo que la salud es muy necesaria y la gente realmente viene buscando salud y si acaso la tuviera pues seguir conservándola. Unos por tradición, otros por fe y devoción. Grandes y pequeños la imagen del Santísimo Cristo de la Salud es aclamada por todos y año tras año convierte a la puebla de Almoradiel en centro de peregrinación de La Mancha.